hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal vamos a explicar sobre qué es la masterclass esto últimamente es una duda para muchas personas ya empecemos con lo básico ya que esta masterclass esto es un nivel avanzado luego del tercer cambio de clase es como la segunda clase y cambiado a trascendencia es algo similar pero este no te aumenta esta base ni eso consiste en que al tener esta masterclass te da una nueva habilidad especial del personaje esta nueva habilidad puede mejorarse hasta cuatro niveles ya una vez sabiendo esto primero entramos en concepto ya hay distintos maestros para cara uno de los nuestros personajes así que en este caso vamos a mencionarlos en este caso gaya es maestro de ara y labi el siguiente maestro es roso rosa es maestro de lesis y luciel siguiente es ventus que es de rena y rose siguiente de nif que es de aisha y chung siguiente es ervaon con at y vi viene solais con esborn y reyven y terminamos con harney que es la maestra de ahí según lo mencionado en el orden de cada maestro van a aparecer este en este servidor que es el europeo y según este van apareciendo vamos a obtener el cambio de clase actualmente en vigencia de este vídeo solamente se puede sacar el cambio este maestro magistral este solamente de ara y labi dependiendo de los maestros pueden armar grupos en este caso gaya este un solo usuario después van a poder ingresar en grupos como en roso pueden entrar de 4 en ventus pueden entrar de 2 así dependiendo de cada uno de los maestros cada maestro tiene diferente patrón así que por el momento como yo no tengo ahorita la disposición de ver todos los patrones esto se le va a dar en directos así como el directo que he hecho de gaya ahí especificó este a fondo todo lo que tiene que ver también les invito para que vean los este vídeos de los tutoriales para que si es que te topas en este vídeo también este veas ese tipo de cosas y cómo armar la elianos consejos y diversas cosas tiene ya este nuevo cambio también lo puedes obtener con cash con él también la habilidad maestra también la puedes comprar así para que te ahorres el tiempo y no te tomes mucho en cuenta esto ya hay algunos trucos que han mencionado que cuando cambien la clase si estás en la clase maestra puedes saltarte el paso donde es un drop y lo puedes pasar por banca y así este vas acumulando el material y así puedes hacer este otros cambios de clase obviamente con el personaje principal que pueda derrotar fácilmente al maestro pero esto no sé si es un error pero esto es más adelante aún no tengo el concepto total dado de que yo no tengo la clase maestra así que no puedo decirles a profundidad pero este lo normal es hacer el cambio de clase y este pasando el tiempo lo van a obtener ya este se trata de unas misiones las pasas y este una vez hecho esto se te va a entregar una mascota esta mascota nueva no es ni un pet sino este esta mascota nueva esté pasando escenarios va a aumentar de nivel va a crecer se va a desarrollar y mientras esta mascota nueva se desarrolla este va aumentando la habilidad maestra tuya son cuatro niveles este la mascota tiene diferentes tipos este diferente forma color aspecto este dependiendo de cada uno de los personajes ésta se puede equipar con nuevos objetos que los son los mismos que ven este aquí en este caso por ejemplo gaia y te dropea algunos ítems ya estos te lo pueden dejar caer estos objetos son este artefactos tienen stats los pueden meter en tablón también y hay diversos tipos de efectos como habilidad de el aumento de la habilidad maestra bueno magistral en este caso que es nivel 1 2 3 4 obviamente el mejor las mejores habilidades es daño daño crítico veneración o daño a la habilidad maestra la última pues porque no creo que vas a usar la habilidad la primera vas a max y artela bueno no sé específicamente tales algunos algunos pueden ser mejores pero eso es dependiendo creo que en el resto de pp pero para escenarios más que es esta habilidad este va a ser el futuro creo que obviamente la cuarta es la mejor pero por ahora les puedo recomendar que el mejor está para los anillos son daño crítico máximo 5% en ambos pero esto es como demasiado roto cada maestro también tiene una potencia única esta solamente lo deja caer uno de los maestros así que así es que cada maestro tiene su propia potencia de cada uno esta no se puede fabricar en galveo su método es diferente esto se puede obtener en el maestro de ni una vez que estás en el ya no hablas con denif y vas en la opción que estás viendo esta opción la puedes fabricar unos libros como pueden ver actualmente solamente ves la potencia de galla que es usted ahora pero más adelante cuando van saliendo los maestros cada maestro va a sacar su potencia aquí te pide un artefacto un it que solamente se consigue con los artefactos ya una vez que tú tienes un artefacto obviamente si no es tan importante lo puedes descomponer una vez que tú descompongas te va a salir este objeto necesitas cierta cantidad de este objeto para que tú puedas fabricar el libro y obtener la potencia que tú desees por último para terminar con todo esto del master robot este cada maestro tiene un accesorio que esto es lo más importante estos son parte de la nueva combinación que todos tienen que obtener unidos con los accesorios legendarios de rosa ahorita se los estoy mostrando en pantalla todos estos objetos cada una de las personas lo debe tener equipado para estar enfrentando lo que se va aproximando así que también este libre que están viendo este es este de los maestros que actualmente termina mostrando aquí en pantalla ven este calentador este que es este el ivea actual termina este ivea y va a salir el de los maestros este ivea actualmente es el más fuerte por ahora hasta que bueno salga otro el vídeo quede obsoleto por el momento yo le le doy un consejo de que los que recargan el este se mantengan al tanto y no gasten por ivea que no van a no van a durar mucho en este caso el ivea este de los maestros que va a salir te da 5% de ataque y 5% de daño a todas las áreas esto lo más roto que hay así que yo les aconsejo que si quieren buscar un buen ivea un ivea que si valera la pena en la inversión es el que se viene así que es la mejor recomendación porque este ivea le va a durar hasta varios ahorita en el corea como información más avanzada este no hay ningún ivea que supere este por ahora otra combinación que haya o haya no hay por el momento no hay pero esta es la información ahorita más relevante que les puedo dar para las personas de que digan voy necesito un ivea cuál es el ivea mejor drago este yo les puedo recomendar el xaviana el nereida que son los mejores o el de actual que son bien baratos los más baratos xaviana nereida el de ahora de que es el brillante pero si son temporales porque va a venir este cuando termine el brillante y vas a tener que comprar otro ivea y este estilo necesitas full porque se usan las cinco básicas y también los accesorios porque los accesorios caen con los de rosso caen con la corona de flores caen con el fragmento de armadura y caen con los accesorios de los maestros así que espero que les ayude este vídeo gracias por su visita y espero que sigan avanzando les ha hablado drago buena suerte y 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